Un hombre de 39 años fue capturado en la zona de Bajo San Antonio, tras dopar a dos personas en la discoteca Canes de la Urbe Paseña. El sindicado tiene antecedentes de estupro y lesiones. La denominada Canes han conocido a un otro ciudadano que hábilmente se ha incorporado a ese círculo social y lamentablemente estos dos ciudadanos de manera extraña habrían perdido el conocimiento y han sido despojados de sus teléfonos celulares. Un elemento para dar con el paradero de esta persona es el dispositivo que tenía un mecanismo para rastrear y ha sido encontrado en Bajo San Antonio este sujeto de 39 años que tiene dos antecedentes, uno por estupro y otro por lesiones. Lo significativo es que ha sido encontrado en posesión de los dos dispositivos de estos dos ciudadanos que se han dormido al interior de la discoteca.